Ahora, con una orden, vamos a ver qué va a hacer nuestro amigo que pide sobre sí a que ha de muerto ve, él está haciéndose de muerto ¿le creen que está muerto? ahí vivió mamá vamos a ver, ahí lo llama nuevamente llega él rápidamente sentada a su portado parece que tenemos una sorpresa para nuestro amigo ahí vamos a ver está muy atento a una pelotita ya, tenemos una pelotita la vamos a dejar al otro tenemos vamos a ver si nuestro amigo la va a buscar ya, y le llama allá me está diciendo que los niños tienen que ayudar a cantar hasta tres ¿cuántos te dicen que se hicieron, no? ya, ¿a quién le va a dedicar? uno, dos, tres ah, se los va con el piso de nuestro amigo ahí viene nuestro amigo ¿qué pasó? ¿a quién le va a dedicar ahora? ya, pero... ya, pero, bueno, lo ven... me habéis hecho para el perigado en el piso de nuestro amigo me va a dedicar... le damos un fuerte aplauso